Mi alma tiene razón, olvida tu tracción, lláveme tus brazos, lláveme tus brazos. ...MH Rising Stars... ...all the beautiful ladies one more time... ¡Gracias! 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 Ya se ha grabado a las mentiras, ya nadie más se va a hacer de la vida Así que deja de llorar, si ya no tienes razón Olvida tu presión, ya voy a dar tus brazos, aquí estoy yo Yo te entiendo mucho en ti, y yo no puedo hacer feliz Mi amor, ¿quién soy yo? Yo no me canto de admitir, ya nadie te hará subir Es momento, ya no puedo hacer feliz Mi amor, ¿qué es verdad? ¿Qué es lo que yo? Sí, esto le hagan, yo, yo, ¿qué es lo que yo? Sí, esto le hagan, yo, qué es lo que yo la hora de ti eso ya no llenó ya aquí estoy yo aquí estoy yo aquí estoy yo ya aquí estoy yo aquí estoy yo ahora me diem ya no llenó 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 eso ¡Bien!